Uruguay, el país para invertir, para trabajar, para vivir. Un país que eligen los inversores extranjeros. ¿Por qué Uruguay? Por su estabilidad política, económica y social. ¿Por qué Uruguay? Porque es el país latinoamericano con mayor penetración de Internet y velocidad de descarga. ¿Por qué crece de manera sostenida? ¿Por qué posee una infraestructura inteligente? Por su ubicación estratégica, parte del Mercosur y puerta de acceso a un mercado potencial de 400 millones de consumidores. Porque ofrece importantes incentivos a la inversión extranjera y nacional. Facilidad para hacer negocios. Y una logística moderna que lo convierte en un excelente centro de distribución para mercaderías en tránsito. ¿Más razones para elegir Uruguay? Porque Uruguay cuida la vida, la energía y el origen de sus alimentos. Por su calidad de vida. Por su talento nacional competitivo, su seguridad y un modelo de desarrollo con equidad. Uruguay, el país para invertir, para trabajar, para vivir. Uruguay pueda ser el terape takement este trabajo. Uruguay, el país para verbir el 75% como equidad fiery dt. Uruguay, el país para el 55% como equidadricito. Uruguay, el país para independencia, h